Se tienen disponibles para la venta unos lotes muy bien ubicados, ojo a la ubicación. Los lotes están ubicados sobre una vía nacional, la vía que conecta Yopal con Villavicencio. Estamos aquí escasamente a unos 5 minutos del área urbana de Yopal, estamos a escasos minutos donde va a quedar el nuevo terminal de Yopal. Es una zona, escúchense muy bien las características de esta zona, es una zona industrial comercial, por ejemplo allí podemos encontrar aquí sobre la vía tenemos restaurantes. Aquí al frente por ejemplo tenemos un colegio militar, una academia militar, ahí está el colegio también. Quedamos aquí sobre un puente peatonal, los lotes están ubicados acá. Ahora, ojo a las medidas de los lotes que hay disponibles, estos lotes son lotes, solo hay 15 lotes para la venta, para que tengan en cuenta, son solo 15 que salen disponibles para la venta. Son lotes que, escuchen bien las áreas, salen lotes de 1700 metros, de 1500, de 2000 y de 1000 metros. El más pequeño es de 1000 metros, entonces ahí están los lotes. Van a quedar con una vía de 8 metros, 8 metros, va a quedar la vía acá. Hay algo interesante, están los lotes acá, sobre la vía nacional, hacia allí va otra pavimentada, otra vía que se desprende de la vía nacional. Y también puede uno entrar por la parte de atrás, para los que compren los lotes de allá, entonces van a quedar con una entrada también independiente por ese lado. Para que tengan en cuenta eso, las personas que estén interesadas se van a contactar directamente con el propietario. Para que ustedes llamen directamente al propietario, hagan el negocio directamente con el propietario. Con él averiguan precios, con él averiguan absolutamente todo. El señor, el propietario de acá, los entrega con su luz, los entrega con su, la línea de agua, la línea de gas, todo. Entonces ese es el número del propietario para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces quien esté interesado, ojo señores, que son solo 15 lotes, van a ser lotes muy rapados, porque son ideales para empresas. Ideales para quien necesite de pronto hacer su casita campestre allá. Entonces su casa quinta, su buena vivienda para con su familia y demás. Estamos al bordo de una vía nacional. Les voy a dejar a continuación una vista aérea para que ustedes se den cuenta lo cerca que estamos de Yopal, Casanare. De la capital del departamento de Casanare, en este caso, Yopal. Esta es la otra vía de acceso que tienen hacia los lotes. Entonces para las personas que compran los lotes del fondo, entonces tienen doble acceso. Bien sea por la vía interna que queda de 8 metros o van y dan la vuelta para que puedan tener doble acceso. Miren el terreno, es un terreno parejo que no se inunda, para que ustedes tengan en cuenta esa parte. Tenemos entonces lotes de 1.000, 1.500, 1.700, 2.000 metros. Quiero que se lleven una idea, se hagan una noción de qué compone este sector. Al fondo, Casas Quintas, Casas de Lujo, sobre la carretera. Quiero mostrarles lo cerquita que están aquí los lotes hacia la entrada de Yopal. Entonces aquí sobre este corredor vamos a encontrar sitios gastronómicos, empresas, gasolineras, muchas otras entidades que están posicionadas sobre este corredor nacional, sobre este corredor industrial. Recuerden que esta es la vía que conecta Yopal, la ciudad de Yopal, con la ciudad de Villavicencio. Conecta el departamento de Casanare con el departamento del Meta. Para que tengan en cuenta que únicamente son 15 lotes los que salen para venta. Entonces, ojo señores, los de las empresas, ojo los que quieren comprar para hacerse su cabaña, su casa quinta. Miren dónde va a quedar el terminal, el nuevo terminal de transporte de la ciudad de Yopal, Casanare. En ese orden de ideas señores, ahí tienen Yopal. Observen ustedes, quien necesite hacer negocio directamente se va a contactar con el propietario. Él le da precios, él le da todos los detalles que se deben de saber. Compartan este video para que muchas más personas se enteren de la venta de estos lotes. No olviden dejar también su buen me gusta.